Carlos Pérez y Nicolás Pancero, Carlitos Pérez y el Chino Pancero. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo andan? Buen día, Marcia. Buen día, Chino. Bien. Bueno, arrancando la jornada hoy, me imagino con la prensa, pero ya con la expectativa y la cabeza puesta en lo que va a ser mañana, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contentos más que nada por la repercusión que tuvo en las redes, la gente como que se enganchó mucho con la idea. Ya en el verano, te acordás, Marcia, que lo habíamos hecho de tiro. Bueno, yo creo que fue una prueba piloto con el grupo T3 y bueno, después se lo planteamos a Marcos Berlatey, a ver si la Muni también se enganchaba, después se enganchó a la gente de BRF también. Y la verdad que sí, mañana por suerte nos va a acompañar el tiempo también, que eso es importante. Esperamos a todas las familias y más que nada, bueno, remarcar esto, que es algo totalmente participativo, ¿no? Que no es competitivo. Participativo y no competitivo. Exacto, la idea es que vayan las familias, el formato de reglamento es muy sencillo, corre un mayor, o sea, si o sí acompaña a los menores, puede ser el tío, puede ser el hermano mayor, el primo, pero bueno, son dos menores, sí, acompañados por un mayor y corren juntos, obvio, ¿no? Acá, vos corres con tu hijo, sí, o con tus dos hijos, Marce, cuando tenés uno solo, es chiquito todavía. Tengo uno solo, es chiquito todavía, pero yo tenía pensado ir mañana. Puedes llevar un sobrino, no sé, alguien. Con mi sobrino. Claro, caminando, corriendo. No, no a correr, yo a caminar, caminar, por ahora a caminar. No sé hasta dónde me va a dar, pero, digo, está bueno, digo, porque reúne a la familia. Sí, sí, esto es más para hacer, para juntar a la gente, a la familia, para que más o menos, ya, ellos ya tienen la experiencia del año pasado del tiro, bueno, este año me asume yo, junto con Marco Barlatey, y bueno, y le estamos dando una mano, y pienso que va a ser una linda carrera, ya tenemos los trofeos, ya tenemos la remera que lo donaron también, para dar a los chicos, a un pibe cuando se va a inscribirse, va a dar una remera para que corra con esa remera. Genial, está bueno eso también. Sí, sí, eso, remarcarlo, que bueno, la remera va a ser solamente para los menores, para los menores, y bueno, y se va a dar un trofeo al grupo familiar, y también va a haber medallas, vamos a ver, depende de la cantidad de inscriptos, porque bueno, esto es una prueba piloto, va a haber premios para todos, pero bueno, depende de la cantidad de inscriptos que haya, vamos a ver cómo estamos con el tema de los premios, pero bueno, hay gran cantidad de trofeos y también hay medallas para entregar, para que todos los nenes sí se lleven un premio. Bueno, a qué hora va a arrancar exactamente, 2 de la tarde. 2 de la tarde, sí, lo que remarcamos, que en las redes también lo decimos, a partir de las 10 de la mañana va a estar abierta la inscripción, hasta las 13.30 más o menos, o sea, la gente no creo que vaya tan temprano a notarse, pero sí, por favor, que vayan antes del horario del evento, que son las 14 horas, a inscribirse, por un tema que a las 14 horas en punto, la idea es empezar, Marce, porque pensá que estamos en una zona también de comercio. Claro. Y obviamente que ya... Para no perjudicar también a los comerciantes, digo, con el corte. Sí, sí, exacto. Para no cortar mucha calle tampoco, entonces... ¿Cuál va a ser el trayecto, chicos? Sí, sí, hay dos categorías, una de 6 a 8, que va a ser un kilómetro. La largada es del municipio hasta donde finalizan, o sea, donde están los edificios, el boulevard, se retoma en contramano, Rodríguez, Municipalidad, son dos vueltas, ¿sí? Y la categoría más grande, que es de 9 a 12, también salimos del municipio hasta el Parque Sarmiento, se sube hasta Marcosastre, Anchorena, ¿sí? Municipio, dos vueltas también. Muy sencillo recorrido. Te repito, la idea es que... Esto que decías vos, de reforzar un poco esto de lo que es el vínculo familiar. Sí, de asociar lo que es el vínculo familiar con lo deportivo, la actividad física y de que uno se empieza a poner en movimiento. ¿Quién dice por ahí? También se fomenta que los chicos que van, le interese o se le despierte esa inquietud de decir, bueno, voy a empezar a hacer atletismo, o me gusta correr, o descubre algo nuevo, y Dios quiera, digo, empiecen a hacer actividad física. Sí, sí, los proyectos son esos, juntar más chicos para poder hacer más carreras en Varadero, y estamos también con otros proyectos con el chino, también para hacer otras carreras, y bueno, en eso creemos que no es tan competitiva, es para que se junte, que el padre lleve a su hijo, el tío lleve a su nieto, a cualquiera a correr. Es más caminar y correr, el que no puede correr todo puede caminar, no es el que gana, el que llega primero va a llevarse todo el laurel, no. Del último, el primero, se va a llevar un premio. Reiteramos entonces, las edades, las categorías, el horario. Sí, las categorías de 6 a 8, una categoría, de 9 a 12, la otra categoría, de 10 a 13.30 las inscripciones, y a las 14 estaríamos empezando. Y el horario de inscripción, me dijiste, reiteramos nuevamente, así que atención a la gente que mañana tenía pensado ir con el horario de la inscripción para poder arrancar en horario. Exacto, de 10 a 13.30 vamos a estar haciendo la inscripción ahí en la Plaza Mitre, así podemos empezar 14 horas puntual. También dejamos agradecer a la gente de BRF, sí que se sumó a esta jornada, bueno, la Intendenta también Fernanda Teninjevich, por también recibir este proyecto y dar la posibilidad de hacerlo, porque la verdad que también requiere de una organización muy importante, porque no solamente son los cortes, sino a ver, es un evento para toda la ciudad, donde requiere de ambulancia, seguro. Bueno, y también eso se lo agradecemos mucho al municipio por dar la posibilidad. Y como te decía Carlitos, más adelante, si Dios quiere, yo creo que mañana va a estar todo bien, ojalá que salga todo bien. Y bueno, tenemos también otros proyectos como para seguir haciendo. Y bueno, para mí también es un placer sumarlo a Carlitos, que es una persona que todo el mundo en Valadero sabe, que estuvo obligado al atletismo tantos años. Y bueno, creo que también, bueno, a Fito Manchón, el presidente del Tiro, que también estamos conjuntamente con el Tiro trabajando en este evento. Así que bueno, al Pato Valenti y a todos los chicos del Grupo T3, porque esto es un grupo de trabajo, más allá de que uno pueda tirar un proyecto, una idea... Sí, sí, todos se suman y aportan lo suyo. Exacto, somos un conjunto y todos trabajamos para que mañana sea una jornada linda, y la idea es que esto sea el puntapié para que esto se pueda hacer todos los años, que ya quede en septiembre, en la primavera, en octubre, que es el mes de la familia, poder hacer esta maratón, dejarla como de una manera formal para la comunidad de Valadero, que creo que es la primera que se va a hacer, porque en la realidad, ya en otras ciudades o en Capital Federal se usa mucho esto. Y bueno, ¿quién te dice que también hasta puede venir gente de otras ciudades? Porque hoy en día con las redes sociales vos viste que no sabes... Lo importante es arrancar. Lo importante es empezar, ¿sí? Es empezar, tal cual. Chicos, muchísimas gracias, espero que tengan toda la suerte del mundo, y seguramente mañana nos vamos a encontrar ahí. Bueno, muchas gracias a vos, Marcelo, y a la radio por dar este espacio, y bueno, le esperamos a toda la familia que se acerquen a la plaza para festejar un día de primavera con todos los chicos. Recuerden, mañana, sábado 23 de septiembre, 2 de la tarde, en la plaza Mitre se va a llevar a cabo la primera edición de la Maratón Familiar.